Música Hola y como estan el dia de hoy Pues nada, que creen, nos vamos a ir al pochote Nos toca hacer un trabajo de la escuela Y aprovechando vamos a ir a grabar un video para el canal Sobre un mercado orgánico Que si ustedes la verdad quieren ir La verdad es que yo no lo conocía Y no a la fuerza tienes que consumir productos orgánicos O estar metido en esta onda Digo, puedes visitarlo y si te agrada ir a comer algo ahí Irse a tomar un café La verdad es que el lugar esta precioso para irse a tomar un café Y salir como de la rutina Así que, vamos El Pochote Rayón es un mercado orgánico en la ciudad de Oaxaca Cuenta con un respaldo de más de 13 años de existencia Desde su creación El objetivo del mercado ha sido ofrecer al público Productos 100% orgánicos Alejado de los procesos y sustancias químicas El Pochote Rayón se ubica sobre la calle Rayón número 411 En el centro de la ciudad de Oaxaca Dos cuadras y media antes de la Casa de la Cultura Oaxaqueña En la descripción del video te dejaré la dirección del mercado Un link a un mapa por si quieres ir Y las redes sociales del lugar Además de disfrutar de los diferentes productos que os ofrecen en el mercado Puedes tomar unos minutos para relajarte y disfrutar del ambiente que se vive en este lugar Donde la combinación de lo tradicional con lo moderno no están peleados En el Pochote Rayón encontrarás un sinfín de productos Desayunos desde 50 pesos en adelante Y a diferencia de lo que se cree Consumir productos orgánicos en el Pochote es muy barato Tanto los clientes que acuden al Pochote como los comerciantes que ofertan sus productos en él Son personas comprometidas con el cuidado de la salud, la naturaleza y el mundo Consumir productos orgánicos es una forma responsable de cuidar tu cuerpo Y responder a la conservación del medio ambiente El Pochote fue de los primeros lugares donde se inició con la venta de productos orgánicos En la ciudad de Oaxaca Y es por eso que lo tienes que visitar Yo la verdad no lo conocía Pero el día que fuimos en serio quedé enamorado del lugar Está súper increíble Y es como súper relajante Además el día que fuimos estaba lloviendo Y como verán en el video pues se ve la lloviznita Y estaba súper rico el clima para estar ahí Como símbolo del nombre que lleva el mercado Dentro del lugar está sembrado un frondoso Pochote Árbol que fue considerado sagrado por la civilización maya Si tienes suerte podrás ver el Pochote en temporada de florecimiento Y apreciar sus llamativas y exóticas flores rosadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!